a la muy buena seo crepencios que tal estamos pues si queréis ver la ubicación de la van no lo dudéis entrar al vídeo que cada día os pondré la ubicación de la van un saludo dentro vídeo a la muy buena seo crepencios pues venga ya hemos hecho una frase que hemos hecho los animalitos ahora toca la van y después los camellos venga las armas esto es lo que nos han puesto esta semanita vale esta semanita esto es lo que tenemos el taco de billar tenemos la mierda esta el fusil de combate y la electromagnética la pistola eléctrica de pesados copetas dos cañones la pistola ametralladora ya sabéis de arrojadiza la granada y las dos bombas la adhesiva y la casera y los blindajes como siempre vale pues venga para su ubicación y acordaros aquí arriba a la derecha los camellos y aquí arriba a la izquierda encontraréis los animalitos nos vemos los camellos campeones y y y Gracias por ver el video.